Hablando de los trabajadores, el señor Simón de los Santos denunció que fue obligado a firmar su renuncia en un hotel de la costa. Me gustaría si usted está empapado del tema, si sabe algo, que nos edifique en ese sentido. Sí, él estuvo aquí, en mi oficina, donde me explicó lo que le había ocurrido, supuestamente. Realmente, nosotros hemos hecho nuestra investigación, incluso en el mismo día de ayer, estuvimos en el hotel. Y no solamente hicimos la investigación con los que participaron, que él dice que participaron y que lo obligaron, sino que lo hicimos a otro nivel de investigación. Realmente, eso no ocurrió de que lo obligaron. Nadie obliga, ni menos un director de un hotel, ni un seguridad desarmado, ni un dirigente sindical de una gerente de recursos humanos, ni una comisión del sindicato. El problema es que a veces la boca hay que tenerle cuidado a la lengua, porque a veces uno se desboca y dice cosas que se reviertan en contra de uno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muy sencillo. Ese hotel estuvo en una negociación con una cadena hotelera, perteneciendo a la cadena Dream. Los Dream, los Dream iban, tenían unas negociaciones con los Hayas, que iban a asumir la marca Hayas. El dueño de esos dos hoteles, de dos hoteles, incluyendo el de Punta Cana, el número alto, que se llamaba, llevó el Punta Cana. Realmente, pues, no entró en la última hora en la negociación. Y ese hotel, pues, todos los clientes que tenía, se fueron con la cadena AM Resort, representada en el país a través de los hoteles Hayas y de esos hoteles Dream. Al quedarse vacía, los nuevos propietarios, o los propietarios del hotel, porque no eran nuevos propietarios, sino los propietarios originales del hotel, porque son hoteles que son gestionados por cadena, pues, rompen las negociaciones, pero se quedan sin clientes. Y queriendo conservar a los trabajadores, pues, tuvieron que tomar, y están tomando todavía, una decisión dolorosa, pero obligatoria, porque ese hotel es uno de los hoteles que tiene el más alto índice de clima laboral, que ronda entre los 97 y los 28%. Solamente compiten con él, el de cabeza de toro, del mismo dueño, por cierto. Entonces, ellos queriendo conservar su personal, no iban a pagarle los salarios, porque al hotel con cinco habitaciones, o con una ocupación de 170 clientes, no da para pagar una propina adecuada. Ellos decidieron hacer un aporte, una inversión, y darle a los trabajadores 3.500 pesos de propina legal. Pero no es que lo están generando para distribuirlo, sino que están haciendo un esfuerzo económico para mantener su personal. ¿Por qué? El personal es un personal bueno. Bueno, pues, el compañero, por un chat, manda una nota de voz y dice que tengan mucho cuidado, que no van a cobrar, que esos 3.500 pesos lo están sacando del dinero que ya está previsto para pagar la bonificación, y que no van a cobrar bonificación. Eso ha creado una situación de intranquilidad total en todo el hotel, que obliga a la gerencia, a Recursos Humanos y al sindicato a hacer una reunión. Como resultado de esa reunión, convocan al compañero, diciéndole que él esté poniendo a que hay una revuelta en el hotel, a que haya una situación de caos y de desorden, y que eso era algo penado por la ley, porque él estaba mintiendo y que estaba difamando al director y a todo el personal administrativo de la empresa. Además, poniendo en juego la tranquilidad y la estabilidad de la empresa. Él tomó su decisión, la información que hemos recabado de todo, porque pueden mentir uno, pueden mentir dos, pero tanto no se van a coordinar para mentir tanta gente. Finalmente, ¿quién va a renunciar voluntariamente a menos que no esté? Porque lo único que hubo fue que se iban a querellar en contra de él, y él, excluyéndole a las consecuencias legales que podía tener decidido renunciar. Él vino a esta oficina, dijo yo, tú firmaste la renuncia. Sí, bueno, pues tú dirías, las renuncias te quedan dos. Hay derechos que tú no los puedes perder por la renuncia, que es el tema de la regalía pascual que tengas acumulada y las vacaciones que tengas acumuladas. Incluso, si ya fue en este año, iban a dar bonificaciones, a menos que no decidan dar gratificación porque no hay ya los suficientes beneficios, a él le corresponde su dinero de bonificación. Entonces, todo tuvo, trajo como consecuencia, pues varias asambleas, varias reuniones, hasta calmar a la gente, y la gente quedó convencida. Anoche se abrió a las 11 de la noche de las personas que llevaban la administración del hotel y quedé totalmente convencido que ese dinero de ese pago que se hace anualmente quedó previsto por la administración pasada para que la nueva administración pague ese dinero. O sea que, me sorprende que él perteneciendo al equipo de Sobor, que dirige el secretario general del sindicato, no fuera del secretario general del sindicato y manifestara su queja o su duda. Simple y llanamente eso. Tenía que ir allá y eso no llega a donde él llegó. Ni tampoco crea la incertidumbre que se creó en el hotel. Entonces, la hotelería es algo donde tú tienes que tener personal tranquilo, no lo puedes tener reverde. Y crea una situación. Además, una empresa que recién está iniciando, con un nombre nuevo, que no lo conoce nadie, y que todavía no tiene un tour operador fuerte, como en este caso es AM Resort, que tiene un mercado, uno de los tour operadores, con el mercado más amplio, sobre todo en el mercado norteamericano. Lamentablemente, el compañero cese Dios, cometió un error que yo no lo culpo y que yo podría incluso intervenir a ver si puedo convencer a esta persona de que pueda no reponerlo en su trabajo. No reponerlo en su trabajo. Nosotros podríamos intervenir para colocarlo en otro trabajo, en otra posición, y ver si pueden darle parte de su prestación laboral. Pero no, muchas veces, si ustedes lo oyen hablando, yo me sentí aludido, porque en un momento dado digo, los pupilos, pero es que el equipo se llama los pupilos de sobor, digo yo, hasta yo voy a bailar en este tema, porque él vino a mi oficina y yo lo orienté a él. Y le dije que había cometido un error. Y los errores se pagan con dinero. Y en este caso, el compañero, pues, lamentable, un compañero bueno, un buen trabajador, porque el que dura 10 años en la empresa es un trabajador bueno. Pero llega un momento que tú te desesperas, te deja motivar por personas, porque tú sabes qué pasa, que la hotelería es que más cosas raras le llegan a la gente a la cabeza. Entonces lo suelta y crea un ambiente laboral que va en perjuicio del cliente que está instalada y ya operada en el hotel. Sí.